Para las autoridades un tema que ha dejado un sinsabor y que ha generado preocupación son algunas diferencias existentes entre menores de edad, los cuales buscan tener soluciones de manera inadecuada yéndose a los golpes. Durante los últimos días se han presentado momentos en donde son incitados a realizar esta acción. Donde se están citando jóvenes, en su gran mayoría, personas menores de 18 años, quienes se citan a través de grupos de redes sociales para fomentar lo que podríamos hablar de riñas, o golpes que se darían estos niños y niñas adolescentes. El día de ayer ubicamos un sitio donde se iba a generar una riña en el sector de Buenos Aires, pudimos evitar que se generara esta situación, dialogamos con los padres. El cometer estas acciones acarrean diversas sanciones judiciales por parte de las autoridades. El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana establece una serie de multas por los adolescentes que generan de algún modo alguna riña o algunas confrontaciones violentas que puedan derivar en lesiones en la integridad de los menores de edad. Y aparte de eso, el niño o niña adolescente que se han sorprendido en alguna forma de riña, pues será dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por tal razón, las autoridades piden a los padres de familia tomar ciertas recomendaciones para evitar que este tipo de incidentes se sigan presentando en el municipio. Importante darle a conocer esto a los padres, pues que muchas veces por el mal manejo de los medios de las tecnologías de la información, en especial los grupos de WhatsApp, que son donde se están haciendo este tipo de invitaciones para lesionarse, pues que estén muy pendientes, que tengan mucho control de las actividades de sus hijos. Pues ayer pudimos ubicar un sitio por la colaboración de los padres que se acercó a la estación de policía y nos informó donde estaban citando a su hija para de algún modo generarse una riña y pudimos evitar esta situación. Entonces, digamos que los padres estén muy pendientes de las actividades de sus hijos, un acompañamiento totalmente permanente y la Policía Nacional en sus diferentes especialidades, pues en especial la Policía de Infancia y Adolescencia. Prevenir que menores de edad tomen esta acción y tener un mayor acompañamiento y cuidado por los padres de familia es lo que se busca por parte de las autoridades.